qué tal queridos amigos del canal de youtube de la armería mp hunter su armería amiga en el litoral cito en esquina provincia de corrientes bueno hoy con un vídeo ilustrativo muchísima gente nos está preguntando qué pasa con las credenciales que salen por mi argentina las credenciales virtuales las credenciales que uno tiene en la mano bueno vamos a explicarle un poco anmac ha modernizado todo su sistema y está haciendo credenciales virtuales que figuran por mi argentina así todo cuando ustedes hacen una tenencia o un clu tienen la posibilidad de pedir la credencial física o sea la credencial de plástico la que tuvimos siempre está muy bueno porque hay lugares donde no hay señal y es muy difícil poder demostrar la veracidad de los papeles de su arma si usted no tiene señal para mostrarla no cierto pero bueno hoy le vamos a explicar cómo entrar a mi argentina y cómo acceder a todas sus credenciales es bastante sencillo primero tienen que tener la aplicación de mi argentina cada persona tiene la suya o sea que yo puedo mirar mis credenciales y ustedes van a ver las suyas yo no puedo ver las de ustedes en mi sistema el tema sería así acérquense por acá y lo vamos a mostrar en mi teléfono ustedes tienen la aplicación yo ya la tengo baja la tengo ya instalada la aplicación de mi argentina que es ésta entro mi argentina bueno yo la tengo con seguridad de huella digital ingreso a mi huella digital ahí está el programa principal subo un poquitito y pongo suscribir servicios ahí voy a mis documentos y hay un montón de cosas que pueden tener en este caso credenciales de anmac como verán yo ya las tengo agregadas y yo ingresaría si yo ingresaría acá ya ingresé no la puedo quitar yo ya la tengo por otro medio yo ya vería todas mis credenciales lo único que hay que hacer es poner agregar como están estos botones azules en ese caso ya estaría funcionando en un par de horas van a tener todas las credenciales ustedes al día así que bueno espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosita me consultan van a la campanita toca la campana para recibir los mensajes denos un like y compártanlo con sus amigos gracias